¿Qué es el festival de Casa Babilón? Nació aquí en Casa Babilón, en un sitio emblemático del país, no solo de Bogotá, llevamos 13 años y en el 2012 nació la idea de hacer el festival después de venir años atrás haciendo eventos chiquitos cuando empezó aquí Casa, un lugar de 200 personas, algo así a lo que es hoy en día un lugar de más de mil personas La escena reggae afro ha ido creciendo al mismo ritmo que ha ido creciendo como Casa Babilón y el Yami, ¿sabes? Y pues tú vas a un bar de estos ritmos y encuentras a un público muy variado que antes no era así, antes era muy de nicho, muy chico de dreads, el rasta hoy en día es muy variado y eso hace que también más personas como que le llame la atención El mensaje del reggae es único, las letras dejan unos mensajes increíbles y creo que eso lo que hace que la gente se engome, se desoye, ame tanto esta música Escuchando lo que dice Bob Marley, lo que dice Lucky Duby En realidad, y pique ya, ellos son esos un poco de profetas que los mandan musicalmente Es gente con unos mensajes superpoderosos que los mandan a través de la música y a través de la media, que es donde se puede conocer universalmente Pero esos mensajes son de una validez, incluso mucho a medida que pasa el tiempo los mensajes de Bob Marley se hacen más vigentes, más actuales El Yami, desde el mismo nombre que le dimos por la canción de Bob Marley que te invita a bailar, a perder esa timidez, que no importa que tengas X o Y estrato económico estás en una comunidad, en un espacio como es el Yami y eso pasa en el festival, la gente se desinhibe, no está pendiente de qué pinta traes mucha gente anda descalza, relajada, es un festival que hay cero peleas la gente es feliz, le notan los rostros que la está pasando muy bien madruga muchísimo el festival, es increíble ver que un festival a las 10 de la mañana ya hay más de 5 mil personas 3 de la mañana más de las 8 de la mañana a las 7 de la mañana sí, que a las 5 de la mañana hacer un festival no es fácil en Colombia siempre son estos problemas de las entidades realmente Colombia es un país muy difícil para hacer un evento, el que sea los impuestos son muy altos, nosotros los empresarios nos toca aguerrearnos para hacerlo viable y más un festival como el Yami que no tiene patrocinios es un festival que subsiste por el apoyo de cada una de esas personas que compra su entrada el crecimiento pues creo que ni yo mismo lo llegué a imaginar nosotros empezamos alrededor de 4 mil personas en nuestra primera edición 2012, hoy 2018, 7 años después estamos esperando un poco más de 20 mil personas que pues es una cifra histórica para un festival privado algún día quizás se haga un yamin en otro país y sería pues maravilloso para Colombia que eso sucediera que hagan festivales como el Yami que rescaten este tipo de música no voy a llamarla ni reggae ni hip hop voy a llamarla música gourmet música con buena especie, con buenos ingredientes música de calidad, música exquisita música con un sabor totalmente diferente a lo que está sonando hoy en día me parece fenomenal yo creo que hay que reeducar a los oyentes y dejarles saber que el rap hispano que el movimiento urbano latino tiene mucha clase, tiene mucha calidad festivales como este hacen posible eso los números de esos artistas están en el corazón no están ni en las redes sociales ni están en Spotify, ni están en Instagram están en el corazón que son los verdaderos números los fans que escuchan la buena música y la calidad musical inclusive muchas bandas de reggae nacionales que empezaron a sonar en radio y eso sintió un poco el rechazo de este público porque se volvieron comercial y eso pero no entienden que los músicos y los que nos dedicamos a esta industria necesitamos de eso, de que el festival se dé a conocer para subsistir todo lo que nosotros llamamos colombiano y que nos enorgullece de ser colombianos es afro porque es Llobarroyo, es Totolamón Pocina que la cumbia, que el currulao, que el mapalé todo lo que cuando tú te vas a definir como colombiano te defines a partir de la música afro tú no te dependes a partir de la música de la cordillera no, es a partir de la música afro hay un orgullo en toda la influencia afro pero no hay un reconocimiento ni una visibilidad de toda la importancia del mundo afro en Colombia sin la raíz afro, la tercera raíz nosotros no nos podemos entender ni como pueblo, ni como cultura, ni como sociedad empezó a hacerse comercial y no es malo siento que al contrario fortalece la escena y hace que la gente, la cultura del país se vea fortalecida las bandas de este género afrocaribeño hoy en día son de las más representativas de Colombia como Choquitao, Bomba Estéreo Sistema Solar, La 33 yo en el año 87 en Buenos Aires tengo una banda de reggae o sea que es como una felicidad para mí venir a Bogotá y es un festival que se dedica no necesariamente a Reyes sino a todos los que tienen que ver con el mundo pux y urbano la verdad que es genial genial que crezca yo creo que hay muchísima gente que disfruta de muchas más música de las que a veces pasan en muchos medios es muy bonito poder encontrar todos estos artistas alternativos latinoamericanos en una sola tarima y darle esto a Bogotá para que se nutra musical y culturalmente me parece que es un trabajo muy, muy valioso y un esfuerzo de verdad bastante, bastante relevante para los ciudadanos confío mucho que la gente le va a gustar la propuesta que viene año tras año siempre será sobre estos ritmos a pesar de que la industria lo tienta uno mucho a irse por otro lado siempre mantendré firme en apostarle a lo que es el hip hop el reggae, el dancehall la champeta, la cumbia, la pro el ibe, el ska crecí con esa música como te digo este bar se llama así por Casa Babilón que es un disco de mano negra el cual pues tiene todos estos ritmos que te estoy hablando y 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